a ver si sube yo Dani, le estás metiendo ahí si se rompe no me ocupa ya, ya ostras, que presión le estás metiendo a ver cuántos mares lleva dale ahora, dale ahora a ver si sube no sube, necesita más necesita más, eso se piensa más que el otro dale fuerte, dale fuerte ahí es que yo creo que hay que sacarle todo ahora no, pero eso ahora, ahora dale fuerte dale fuerte no sube más no, no mete más vamos a quítale el mira, quítaselo no, no mete no mete más no, no mete más no, no mete más no, no mete más 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 no mete más